Mami, yo estoy seguro que tú, a mi edad, eras igual que yo. Pues fíjate que no, yo era la niña más santa del mundo. ¿Todo bien, güela? No, no, sí, yo todo bien. Es más, cuando yo tenía tu edad, yo nunca traje ni una F a mi casa. ¿Y eso de tener una noviecita a tu edad? ¡Jamás! Yo nunca traje un novio a mi casa cuando tenía tu edad. Ay, perdón, perdón. Güela, ¿de qué tú te ríes? No, no, de nada. Güela. Daniel. ¿Cómo era mami a mi edad? Era buena, era buena. Güela, dime la verdad. Buena, buena. Güela, no me mientas. ¿Cómo era mami a mi edad? Era buena, era buena. Güela, si me dices la verdad, te regalo tickets para ver a Bad Bunny en vivo. ¿Qué quieres saber? Cuando ella tenía mi edad, ¿cuáles eran sus notas? Toda F. ¿Y ella tuvo algún noviecito a mi edad? ¿Noviecito? Esta mujer nunca ha estado soltera en su vida. ¿Y salía mucho a janguear? Llegaba todos los días a las 4 de la mañana. ¿Y cómo ella comía? ¿Comía saludable? Ni siquiera un brócoli. ¿Y por casualidad? ¿Ella dejaba todas las luces de la casa prendida? Bueno, en aquella época no existía electricidad. Pero me dejaba todas las velas de la casa prendida. Ok. Y una última pregunta. Mami siempre tenía su cuarto recogido. No tenía ni un pedazo de ropa sucia en el piso. Hasta los gistros usados esta dejaba tirado por ahí. Mami, cállate. Mami, cállate. Mami, cállate. Gracias.